públicos. También es importante decir que tres de cada diez mujeres son madres antes de cumplir los veinte años. Y bueno, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es esta situación de inseguridad, de crímenes en contra de las mujeres. A mí me alarma cómo las autoridades, he estado yendo hace rato a Aristegui, bueno, en todos lados, que la ley tal, que el protocolo tal, etcétera, pero caramba, las muchachas están siendo asesinadas, están desapareciendo y hay que actuar ya. Y es una vergüenza cómo reaccionan las autoridades ante un crimen que se dio en un asalto, por ejemplo, es siempre un crimen pasional. Bueno, es una ineficiencia de la autoridad que asombra y un doble discurso en todos los foros donde aparecemos como México, se habla maravilloso como declamando, etcétera, pero en la realidad. Es un absurdo, no sólo para el hombre y digo para la mujer, sino también para el hombre la forma de impartir justicia. Bueno, a mí me gustaría examinar un poquito, mi querida Mona Lisa, acerca de cuál es la condición que tiene, ya sabes que tengo una obsesión patológica, con examinar las causas y los motivos de algunos aspectos de la vida actual. Sí, yo me acuerdo que antes no había lo que hoy se ha dado en llamar. Yo no sé si correcta o exactamente, porque en el fondo el privar de la vida a una mujer es un feminicidio, pero parecería ser que tiene una connotación, una significación especial, el hecho de que esos crímenes reiterados hacia la mujer. Bueno, si hace 50 años esto no se veía, era muy difícil encontrar asesinos en serie, era muy difícil encontrar a la mujer como un, ¿cómo se llaman esos? Que hay una tienda donde hay consumibles, consumible. Fíjate que la mujer ha pasado de ser una, ¿qué te voy a decir? Una parte del ser humano a ser un consumible, se consume y se desecha. Yo creo que esa es un poco la filosofía de los crímenes de allá, de Ciudad Juárez, de la reiterada sucesión de crímenes brutales en los cuales, en los cuales la mujer llega a ser algo desechable. Y perdóname, pero mi patología me lleva a ver qué ha sucedido con el concepto que se tiene de la mujer en los medios de comunicación. Yo me acuerdo cuando comencé a hacer televisión, a hacer cosas de televisión en 1954, 55, el concepto que se tenía equivocado o no, ramplón, idiota, cursi, como tú le quieras llamar, que se tenía de lo femenino era uno. Y a dónde ha llegado, a dónde ha llegado, a dónde ha llegado la mujer en la actualidad. Yo veo el programa de Pilar Candel, sé que muchos, bueno, muchos, todos, no sabrán de lo que les hablo. Bueno, la dama de la distinción. Por eso, por eso, pero en fin, la dama de la distinción, era una española, que quién sabe por qué había venido en la guerra o algo así, muy culta, muy educada, hablando el francés a la perfección, me acuerdo, con una propiedad en la dicción excepcional y que hablaba de las cosas que interesaban a la mujer. Nuevos maquillajes, sí, efectivamente, ropa que venía de Europa. En fin, era de una, era muy tenue y muy delicado lo que hizo Pilar Candel como precursora de los programas dedicados a las cosas que interesan a la mujer, sobre cómo comportarse, la educación, cómo vestirse, todo eso que tenía que ver casi con el manual de Carreño Femenino, el libro venezolano que hoy olvidado y sepultado en lo más profundo de las entrañas de la tierra, Carreño. Bueno, bueno, en fin. Doña Pilar Candel, después vino y le siguió Dorian Iris, que era la esposa de los cuates Castilla, eran dos cantantes mexicanos y como no sabía uno cuál era cuál y ella era esposa de uno de ellos, nosotros decíamos que era esposa de los dos, la esposa de los cuates Castilla. Y luego Gloria Evelyn, que no me acuerdo, no me acuerdo de a quién. Pero en fin, era el concepto de lo femenino, delicado, sutil, educado, con un teno de maquillaje para una soire, como dirían en Francia, y todo era educación y buenas maneras. Actualmente, el ver a una de las compañeras de Platanito es arremeter con un lenguaje de burdel asqueroso y total y la mujer está ahí. Y la mujer está ahí o si no está bailando perreo, que es una versión zoológica y femenina del coito y que la mujer se presta para todo, para vender todo, para engañar todo, para mostrar todo y para enseñar a la infancia todo. No hay más que ver la plenitud de Marilena de Montijo dándole la espalda a los niños de 10 años que van a iniciarse en la sexualidad en sus concursos. Todo eso te da la idea de que... Y a mí me tocó todavía, no sé si lo han prohibido, pero a mí me tocó ver a las 10 u 11 de la noche a chicas que de una manera muy sutil están ejerciendo la prostitución en la televisión. Prostitución, en el buen sentido de la palabra literariamente, es poner adelante los encantos sexuales y sacar dinero de ello con su utilización, desde luego. Y a las 11 de la noche, no sé si a ti te tocó ver a chicas que sentadas de una manera muy sugerente, con poca ropa, me invitaban a que yo les hablase por teléfono para tener un rendezvous, una cita o para conversar eróticamente. Obviamente la conferencia telefónica se cobraba más. Si valía 10 pesos, parece ser que ahí cobraba 25 pesos haciendo un conubio de la compañía telefónica con la prostituta. Todo eso se puede ver en televisión, todo eso existe en la televisión. Así es que uno de los principales elementos de educación del pueblo que se ha prostituido y que de paso se ha llevado a la mujer es la televisión. Eso es indiscutible, es comprobable, es un hecho real y que tiene mucha, pero muchísima más efectividad que la prensa. No sé si en la actualidad con la montaña que hay pornográfica en la computadora, esta supere lo que acabo de decir, pero en mucho, en mucho, ese concepto que tú reclamas y que por ninguna manera esto que yo digo justifica los feminicidios, ni mucho menos, es que forma parte muy congruente de la degradación de los valores, que es la tesis de nuestro programa. Es decir, si la mujer es tomada así, creo que haya ayudado la explotación y el hecho de haber convertido a la mujer en un nicho pavorosamente sexual y terrible de mercado. La mujer es un nicho de mercado. Y todo lo que, cada vez que tú le pones a la televisión, sistemáticamente caes, te toca ver un comercial en el cual están vendiendo coletillos, decía mi mamá, brasieres enormes para que tus senos, quién sabe qué les pase, que los fortalece, que los hace, que los aplana, que los hace puntiagudos. Máquinas para que le crezcan a la mujer las partes más erógenas. Y así por lo consecuente. Entonces, estamos convirtiendo a la mujer en una máquina de hacer prácticas de carácter sexual. Todo eso degrada la calidad de la mujer. No le estás induciendo a que esté enterada de la problemática del mundo actual. Y ahora, como se dice una cosa, se dice otra, mi querida Mona Lisa. Yo he hecho la prueba específicamente. Y es muy alto el porcentaje, ya que ahora les gusta hablar tanto de porcentaje de mujeres. Estamos hablando de la mujer y lo estamos haciendo con afecto, no de mala leche. Es altísimo el porcentaje de mujeres que les importa. ¿Sabes qué, Mona Lisa? ¿Sabes qué les importa? ¿Quién? Nada. ¿Me entendiste? Nada. ¿Pero por qué? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no te importa nada? Los razonamientos pueden ser… Yo estoy aquí, por ejemplo. Hablo de determinado lugar de mi tierra, a 300, 400 kilómetros. ¿Qué hay de novedades? No sé. ¿Qué dice el periódico? Mira, no lo he visto. ¿Qué ha sucedido? Nada. Y han sucedido muchas cosas. El periódico dice muchas cosas. El clima tiene tales características, no fuese más que el clima. Han sucedido muchas cosas que no forman parte dentro del rango de las preocupaciones de la mujer. Dicho buena onda. Mi prima, oye, ¿qué te parecen las votaciones? Oye, sí, tú. Ay, qué barbaridad, tú. Ay, sí, tú. Bueno. Y ya tienes candidato. ¿Cuál es tu ideología? Ay, mira, yo voy a votar fulano por fulano tal. Qué bueno. Bueno, y a ver, cuéntame, ¿cuál es tu ideología? Bueno, mira, yo no sé. Yo voy a votar por el más guapo. No. Denos, es decir, haga. Yo no soy nadie para sugerir ni para aconsejar. Pero sí, sería un extraordinario momento para recapacitar, reconsiderar, reubicar y hacer propósitos. Así como a fin de año dicen, ahora sí, en enero voy a adelgazar. Ahora sí, ante lo que está pasando el Día de la Mujer, voy a hacer el propósito de estar enterada, caramba, de estar enterada de algo, de tener una opinión. Una opinión, y que no sea una opinión necia y tomada como mi prima. Ay, ¿por qué es tan guapo? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es decir, porque decir como en la televisión, o la mujer, o la mujercita, o el Día de la Mujer, coño, regálele a su mujer algo hoy, que es lo que le interesa fundamentalmente a la televisión. La televisión le interesa que usted no evolucione, le interesa que usted compre. Eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Entonces, por favor, denos ejemplos verdaderamente para ubicarnos convenientemente a los hombres. Para que esa mujer que está detrás de cada hombre, o esas dos mujeres que están detrás de cada hombre. Ay, qué insultante. ¿Su mamá y su esposa o qué? Ah, claro, a fuerza. ¿Quién creías que te decía yo? Sí, no. Mi mamá, malgré tú, malgré tú, a pesar de todo. Es decir, la formación, las patologías, los, ¿cómo te voy a decir?, los caminos trazados, las deformaciones y las virtudes que hipotéticamente pueda tener un adulto, se la dan puesto que infancia es destino. ¿Quién dijo eso? Búsquenle ahí, infancia es destino. Lo dijo un español muy famoso. Infancia es destino. Es decir, en lo que a mí me dijeron en la infancia, se me volvió destino. Y para mí es muy notorio, puesto que hay... Yo me acuerdo... ¿Quién lo dijo? Uno de los libros de Santiago Ramírez, así se llama, infancia es destino. No, 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 perdóname que te diga que no. Bueno, Santiago Ramírez escribió La Psicología del Mexicano. No, pero también uno de sus libros. Ah, es posible, es posible, sí. Lo sé. Sí, ¿no? Bueno, es posible que sí, pero me parece que... En Editorial Siglo XXI. Yo no sé si esto lo dijo Ortega y Gasset o alguien de España muy reconocido. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero esa infancia... Ah, que te estaba diciendo, que inclusive yo, por ejemplo, yo, ¿cómo se dice? Huelo una gardenia, inmediatamente llega la figura de mi madre o del polvo que usaba mi madre, del polvo antea, que se llamaba, o de la mota blanca, casi blanca, que se ponía, que le andábamos quitando para que no quedara tan marcado el polvo cuyo olor es característico y parecido al de las gardenias. Entonces, todos esos recuerdos infantiles son formadores. Por eso decía yo que detrás de cada hombre hay dos mujeres, la mamá y luego la otra mamá, que es la que rige el destino de cada uno de nosotros, a pesar muchas veces del buen sentido y de nosotros mismos. Bueno, aquí buscando en Internet, dice que lo dijo nada más ni nada menos que Sigmund Freud. Ah, pues ahí está, Sigmund Freud. Muy bien. Hay otro que dijo, el hombre es y su circunstancia. Yo no sé si ese sí fue Ortega y Gassetto quien haya sido, pero en fin, es que ya a mi edad la memoria falla siempre. Si falla de joven, imagínate. Y bueno, sí es lamentable. Yo coincido con usted. Hay ocasiones en que uno se desespera de ver a las mujeres en una situación de inconsciencia de la realidad de su verdadera situación, pero también hay mujeres magníficas, emprendedoras, preparadas. Sí, 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 pero eso no debe extrañarse. Eso es lo que debe ser. Hay siete millones de hogares en México que son encabezados por una mujer. No, 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 pero si lo que debe ser no es extraordinario. Lo que debe ser y se publicita de una manera extraordinaria, fuera de lo normal, lo que debe ser y se convierte en publicidad es demagogia. ¿Me estoy explicando? Si un gobernador reparte despensas a los pobres que no tienen que comer y aprovechan para hacer una nota periodística en la televisión. Eso es un abuso, es utilizar a los pobres, es aprovecharlos, es valerse de ellos para consolidar la personalidad del gobernante. Eso es de mala leche, eso es condenable. Entonces, el hecho de que haya mujeres que dirigen su hogar, qué bueno, qué interesante, punto, pero no convirtamos eso en una bandera publicitaria. El hecho de que haya mujeres que lamentablemente son con su lenguaje de burdel, copartícipes de espectáculos degradantes para el ser humano, así sea un payaso el que esté junto a ellas, eso es condenable 100% porque no solo es la persona de la mujer la que queda degradada, sino también todo el movimiento que hay para que estos seres de la humanidad que han sido discriminados, sometidos, excluidos y discriminados por tradición, dejen de serlo. Y aquí yo sería un injusto y un mal comentarista si no dijese con toda la fuerza de que soy capaz que todo esto que resulta en nuestro mundo como producto de una educación de siglos ha estado alentado, ha estado cuchileado, dicen aquí, pero es muy vulgar, estimulado, estimulado, acariciado, prohijado, aplaudido y practicado por la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, quien es una institución discriminatoria y en muchas ocasiones xenofóbica para tratar al indígena y dejarlo en su estatus de no pensante y para tratar y excluirle y cerrarle las puertas a la mujer para que no pueda subir a sus altares, aunque sí usarla para trabajos menores o para trabajos de carácter sexual. Y aquí de paso incluimos a los niños con los terribles casos de pederastia que avergonzarían a cualquier ser humano. La Iglesia ha sido la principal institución que por su bondad tradicional, entre comillas, por su solidez en su conformación y organización, se le reclamaría tener un sentido más igualitario para tratar a los seres que hipotéticamente y según ella dice, creó Dios para que ganasen el paraíso. ¿Cómo va a ser creíble que la Iglesia Católica nos convoque para que nos portamos bien para entrar al paraíso si aquí mismo en la tierra ella excluye a la mujer? Tú vas a poder entrar al paraíso, pero al altar no te trepas. Eso es lo que le está diciendo la Iglesia. Puedes salvar tu alma, pero cura no puede ser. No lo hay en el mismo. Lo mismo no puede ser. ¿Por qué? Porque no quiero. Simple y sencillamente porque no quiero. Por las pamplinas y tonterías que ella misma pone como mérito. Como prevenda, como obstáculo. ¿Cómo va a ser posible que le diga a la mujer, pórtate bien para que vayas al paraíso, pero aquí al altar que yo hago y el cual disfruto y me voy a poner un cucurucho de cocinero para arriba y me van a echar incienso como yo vi y le van a cantar al Papa chiquitibuna la bim bombao. San Pablo II, eres el rey del mundo. Sik, al pie de la letra loí. Y el obispo en su majestad, terrible, lleno de humo, de incienso, y las pobres gentes miserables levantando flores para alabarlo y para rendirle pleitesía. Coño, pero una mujer ahí no había. La mujer abajo, hincada, llorando con su reboso porque tiene hijos en la cárcel, porque tiene marido con cinco mujeres, porque no tiene que comer, alabando a Dios y glorificando al obispo. Pero ninguna de esas mujeres, más que para alabar el piso o para el servicio particular de la jerarquía eclesiástica, pero no entra al altar. Ese es un caso de discriminación. A ver que alguien el día de los locutores de México, de donde me corren todos los días, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué ninguno de ellos se avienta a decir, oye, la iglesia católica es discriminatoria de la mujer y en el Día de la Mujer protestamos porque la iglesia, este grupo de mujeres de banderilla, protestamos porque el cura no nos deja decir misa, coño. Bueno, sí, ha habido protestas, nada más que ya parece que se van a publicitar, ¿no? No, ni más. Qué barbaridad. Bueno, hay un movimiento que se llama también Mujeres por el Derecho a Decidir, que han sido muy beligerantes también. Pero una cosa que a mí de veras me alarma es no solo la actitud de la iglesia, sino también de las autoridades. ¿Cómo es posible que después de tantos años, esas mujeres que fueron agredidas en Salvador Atenco, en 2006, ahí donde es la cuna de Peña Nieto, fíjese, van a tener que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demostrar la culpabilidad del Estado mexicano y acceder a la justicia, ¿no? La verdad es desesperante como estas autoridades que día tras día se llenan la boca de grandes cosas, de estamos y la justicia y México, ¿cómo es posible que tengan cara para decir estamos haciendo algo por la mujer cuando es tan difícil y tan tortuoso obtener justicia? No lo puedo creer. En 25 años ha habido 34 mil feminicidios. Y Acacho comentaba el otro día que tuvieron que cerrar un albergue para las mujeres golpeadas porque pues no hay financiamiento. Y bueno, no sé, es incomprensible. Pero yo pienso que mucho tiene que ver la televisión que las convence. Yo lo que te voy a decir es esto. Ayer, por ejemplo, Mona Lisa, estaba hablando una mujer en una televisora de provincia y la vi aquí en México. Eras una señora de 75 años, pasada de peso y de arrugas y de mundo y de dolor que iba a trabajar para que le pagaran. Me parece que tiene como trabajo dos días a la semana. Gana 80 pesitos, 160 pesos por semana con la que tiene que mantener a un familiar enfermo. Su cara de angustia y de dolor era el reflejo de toda una política nacional de mi importamadre. Aquí, como decían, de mi importamadre. Es decir, esa señora no es una señora. Es todo una raza, toda una etnia, todo un grupo. Es todo una caterva. No, caterva no. No es la palabra. Es toda una sección de México la que tiene y lleva cuestas cotidianamente como un fardo, como un costal enorme de peso, la desgracia. Nació, vivió, se educó. Su única, fíjate, para muchos mexicanos su única educación es la desgracia. Apúntale. Es una realidad dolorosísima. Todos nos hacemos perdón, todos nos hacemos pendejos. Te voy a decir quién. La señora nació en la injusticia. La señora nació en el analfabetismo. La señora nació en el alcoholismo de su mundo, de su gente. La señora no sabe hacer nada. La señora creció y envejeció en 50 años de regímenes corruptos. La señora llega a su vejez y no tiene nada. La señora tiene un hijo enfermo y no tiene quien lo mantenga. Durante todo ese periodo de tiempo, la televisión ha dado cuenta de los éxitos gubernamentales del país. Es decir, ha mentido. Ha estructurado una estela de luz inservible, hueca, babosa, idiota, que ha servido para agenciarse dinero para otras causas, pero que no ha podido resolver el problema de doña Emerenciana o doña Matilde o doña Coño, lo que sea. Y con sus telenovelas siempre esa imagen de la buena o la mala. imagínate tú si se puede hablar de un... Esa señora no es esa señora y salió porque ahora le van a dar medicinas, le van a resolver su problema de 50 o 60 años atrás. No. Todavía con su reboso, su canasta, sus dientes que le faltan, sus arrugas en el labio superior que tiene arrugas de tiempo, sus canas sobre la frente y sus surcos de dolor y de angustia en su rostro, esa señora va a servir para que le digan al pueblo de México qué bueno es el gobernador de Tinguindín. No puede ser. Exacto. Y todo esto, la conclusión que yo saco es evangélica, cambiemos nuestros valores, cambiemos nuestra manera de pensar. Nunca es tarde para empezar a hacer el bien, ya que me reprochan que yo tengo un pinche pensamiento pesimista. Nunca es tarde para empezar a hacer el bien. Esta señora no es sola. Atrás tiene 18 o 20 sobrinas que llevan el mismo camino, pero que tienen 20 años, que son las mujeres desusadas, violadas y asesinadas. Qué barbaridad. A veces me da angustia ponerme a lucubrar, decía mi profesor, o a pensar cosas así, porque salen cosas bastante dolorosas. Espero que ustedes, como dicen los rancheros de mi pueblo, disimule usted. Qué bonito. Patio Olmedo nos dice la cita que usted pedía, yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Obvio. De Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, efectivamente. Gran programa. Para decírselo al señor licenciado Fox, Ortega y Gasset no son dos personas, como él creía. Le manda saludos Nonoy. Dice que está usted denunciando o reflexionando acerca de lo poco dignas que presenta a la mujer, que se presenta a la mujer en la televisión. Bueno, pues, otra mujer que también... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, bueno, que usted está reflexionando en el programa sobre lo poco dignas que se presentan a las mujeres en la televisión. Claro. Es decir, sí reflexiono sobre eso y no las culpo porque la necesidad es grande y muchas veces por dinero se hacen muchas cosas. En esas circunstancias yo diría que no son del todo culpables. Hay quien las induce a hacer eso. Les pone como condición a hacer eso. Adelante. Sí, también mandan pues saludos en Twitter. Pregunta el último Mohicano si ya tiene usted y si aún tiene su programa de Radio en ABC también lo pregunta José Arturo Mojica y bueno pues... Bueno, no, yo fui despedido de Radio ABC y este... y ahora nos refugiamos en el Internet afortunadamente, creo que con cierta fortuna puesto que para mis amigos de Sudamérica para quienes solamente tengo amistad y respeto pues son varias las estaciones personas que por allá nos retransmiten. Saludos afectuosos a todos ellos. Adelante. Sí, tenemos una muy buena audiencia en las radios que retransmitimos y pues me da mucho gusto. Mandan saludos también del chat de Radio La Nueva República. Dicen un pueblo educado sabe exigir a sus gobernantes que cumplan con sus obligaciones. Claro, claro. Lo que pasa es que aquí se han hecho ímprobos esfuerzos porque usted y porque nosotros porque el pueblo de México no se ha educado. Eso es un hecho real. No es una... Es una constante en los medios de comunicación y en el deseo gubernamental. Nosotros queremos... Si yo fuera gobernante diría... Tengo que buscar que el pueblo se divierta. No que el pueblo piense. Por ejemplo, todos los teatros del pueblo, todas las estaciones de provincia gubernamentales, todos los... los actos culturales para el pueblo, ahora con la gran desfachatez del mundo, oye, vamos a hacer un... en la feria del pueblo, en la feria del Tajín o en la feria de lo que sea o en la feria de Tlacoté. Talpan, hay que poner el teatro del pueblo, es decir, lo cultural, la gran fiesta cultural. Sí, muy bien. ¿Qué ponemos? Pues lo que tiene Televisa como triunfadores. Es decir, aquí en México actualmente denuncio que se ha sustituido la palabra cultura por la cultura televisiva y eso no va a ayudar a la evolución del pueblo, es decir, la voluntad ergo, en consecuencia, la voluntad está en que se queden igual y si es posible peor, como decimos. Adelante. Sí, bueno, también está aquí en el chat saludando Santo del Santuario, nos dice que ya restablecieron la retransmisión en el santuario.org. Nos dice aquí otra amiga, doña Leonor, dice, una realidad dolorosa, la mujer, los ancianos y los niños son una miseria total. No en sí, porque no hay cosa más noble que las tres cosas que acabas de mencionar, querida amiga, la mujer, los ancianos y los niños son cosas por sí, de por sí, esencialmente nobles, pero se degradan y se olvidan y se utilizan y se convierten en mercado y se olvidan. Adelante, por favor. Bueno, también hoy, el día de hoy han estado comentando constantemente en los noticieros la situación de esta mujer francesa secuestradora que, pues, gracias a un montaje que hizo la AFI, pues, ahora va, probablemente salga libre ya que recurrió a la Suprema Corte. Sí, el caso de Florence Casse es un caso verdaderamente, ¿cómo te voy a decir? Seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de la supremacía, del qué dirán, del qué parecerá, de hay que hacer cómo. Humberto, Roberto, Humberto Roque Villanueva tuvo razón cuando dijo de una manera monumentalmente cínica, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Esta frase que yo escuché llegando de fuera de México después, donde me había pasado 12 años y regresé, no digo que fue un acierto, pero la oí llegando y digo ¿cómo es posible que diga? Había elecciones hace 12 años que hay que hacer un proceso electoral que parezca. yo lo que hubiera pensado es que sea, que sea creíble porque sea verdad, no que parezca verdad aunque sea mentira, que eso es lo que se hace en la actualidad. Y entonces empezó con Florence Casseh, es el hecho fundamental de darle a la información televisiva todo el peso político y gratificante que tiene, la satisfacción satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de lo bien hecho, es el informe presidencialismo, el informe presidencialismo es la tendencia mexicana que hay a dar un informe de lo bien que se ha hecho y de lo grande que se es. Por eso cada año el primero de no sé qué pinche mes llega el presidente de la república a decirle al pueblo no me mereces, he sido muy grande para ti, mira cómo estaba el país cuando me le entregó el Guayaquil que ya no está porque así lo dicen, así lo dan a entender y mira por el contrario qué grande soy yo cuando todo lo he hecho bien y aquí estoy y por eso yo digo honorable Congreso de la unión en cumplimiento del artículo no sé qué madre delidad y tal vengo a rendirte cuenta de mis triunfos mole y viene el retajila de tres horas como era antes de hipótesis de cosas hipotéticamente logradas un día yo fui motivo del informe ¿cuándo? estaba había se recogían coches chuecos automóviles chuecos esos automóviles chuecos o este mal con mala documentación o en arcos vas a saber yo no sabía de qué eran los guardaban en un corralón entonces mi amigo el güero holandero le digo oye vamos a hacer una subasta en televisión derecha es decir no me voy a vender porque todas las subastas que hacían el subastador le daban una lana y los carros salían en 10 mil pesos cuando valían 100 mil entonces era una rebatina total digo mira lo único que es que tú me pagas a mí mi trabajo y yo no agarro ni un centavo de los que me ofrezcan y efectivamente me ofrecieron para decirlo claro pero como yo había ganado lo que había solicitado entonces me comporté por única vez honorable si no no agarré dinero chueco y la subasta se realizó hicimos nueve subastas de esos coches me acuerdo que un señor de una ciudad pequeña llegó y lo convencí pero eso dice oye yo quiero ese mercedes este tras como se dice decapotable este sin techo convertible convertible ese mercedes convertible que va a salir evidente va a salir entre 250 250 mil pesos de la época y toma 50 mil y das el martillazo cuando yo te diga y digo ¿para qué lo quieres? dice para pasearme en no sé allá en Zacapu Michoacán y digo cuño ¿cuánto mide Zacapu? tiene 3 kilómetros y lo arrancas y ya llegaste al otro lado del pueblo y digo no voy a hacer nada no te voy a dar nada y efectivamente salió como en 250 300 mil pesos y aquel 4 pues ya ni modo pero este todo eso para decirles que en esa vez esa 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 única vez no agarre lana y este ah y entonces ¿por qué te iba a decir? y entonces pues hicieron subastas y ya y en el informe Lobs Portillo dijo se hicieron subastas se construyó la refinería y no sé qué se hizo un puerto no sé qué se realizaron subastas de automóviles y por única vez en un en un año este juntamos se recabó más dinero que en todo el sexenio de mi entidad anterior gobernante yo estaba realmente orgulloso porque con mis nueve subastas habíamos obtenido más había obtenido él pues era dinero del gobierno se había obtenido más dinero que en todo el sexenio pasado es decir era era motivo de informe no tendría que haber sido la normalidad pero en este pinche sistema todo lo que es normal es motivo publicitario porque la norma es lo anormal apúntale la norma es lo anormal sí entonces cualquier cosa que está conforme a lo que debe ser es noticia carajo así no se puede porque no tenemos los valores bien establecidos bueno yo me quedo pensando en el caso de Florence Cacés que y la la gente que estaba secuestrada esa gente mire ahorita todo el mundo quisiera dar despuesito brevemente un extracto del caso de la señora Cacés pero yo escuché a Ricardo Rocha entrevistando a víctimas de este secuestro identificándola afirmando y todo y nuestras autoridades tan torpes van a conducir a que esta persona quede libre y ahorita todo se centra en sus derechos pero quien es responsable de que los secuestrados no se hayan cumplido hay una cosa simplísima que no se efectuó es la siguiente en el caso de la señora Cacés hay que ver el temperamento de una francesa que llega a México y que llega con deseo evidentemente de hacer una vida de hacer una aventura de país de intercambiar de país de vivir su vida y está muy normal se relacionó con un caballero ese caballero resultó que se dedicaba a eso y ella si lo ayudó o no lo ayudó obviamente yo no me voy a pronunciar aquí porque no tengo los elementos pero parecería ser que uno de los elementos de las personas que la acusó o que la identificó como cómplice se fue a Estados Unidos y allá vive yo lo oía hablar es un joven de cultura muy exigua quiero decir medio ranchero medio medio no cultivado él dijo que sabía que identificaba el acento yo tengo la seguridad plena de que si le ponen a oír a 10 mujeres con acentos extraños al español se va a confundir una mujer con acento norteamericano una mujer con acento italiano una mujer con acento alemán y una mujer con acento francés y una mujer con acento judío por ejemplo no va a saber distinguir cuál es cuál y este individuo parecería ser me acuerdo que en aquel momento él fue el motivo fundamental para inculpar a la señora Cacés porque ella identificó el acento francés yo casi tengo la plena seguridad de que él no está en posibilidad de de identificar un acento francés y un acento italiano o de un acento portugués por ejemplo bueno ese es un caso pero yo recuerdo perfectamente las entrevistas que realizó a varias personas Ricardo Rocha donde la identificaban plenamente a lo que voy yo es que ese montaje televisivo verdad de que hizo el director de la de la de la de la flamante policía que tenía Calderón el 8 de diciembre de 2005 en lugar de llevarla ante y presentarla ante el ministerio público hicieron todo ese montaje televisivo para que por televisa se viera que estaba llegando la AFI tumbaban las puertas salvaban a los secuestrados y y detenían a los implicados y esas torpezas de promover primero la televisión y publicitarse en lugar de seguir estrictamente lo que marca la ley hace que probablemente quede libre un agente que estuvo implicada de manera muy clara en un secuestro pues mira permíteme un segundo nosotros yo yo te te quisiera te quisiera decir que nosotros nuestra labor no sería decir es culpable o es inocente estoy totalmente francamente este no no es que no nos importe cada quien cada uno de nosotros tendría la posibilidad de tener su criterio personal pero el hecho de que estuvo no implicada no es que no sea trascendente para la verdad sí para los investigadores sí para los periodistas de lo cotidiano reporteros quizá allegándose todos los elementos de juicio que puedan tener para nosotros lo importante es que exista un país donde es una jerarquía de valor donde es importante el escenificar televisivamente y hacer un script y tener un llamado a la manera de Raúl Araiza para que se filmase un spot publicitario del cual se iba a deducir un beneficio un beneficio publicitario también evidentemente para determinada persona o determinada asociación o determinada institución eso es pasarse a la justicia por el arco del triunfo lo justo el delito lo bueno los secuestrados la verdad me la paso por donde te imaginas es decir eso no importa yo aquí veo la posibilidad de sacarle raja provecho para mí mismo para mi aplauso y para mi jerarquía y para consolidar mi situación y paso por el cadáver de quien sea independientemente de que sea cierto o no sea cierto de que haya muertos de que no haya muertos de que haya secuestrado de que sea quien sea yo voy a repetir esto porque es una excelente materia para agarrar rating aquí lo que se ha olvidado mi querida Mona Lisa es la complicidad delictiva pavorosa inmoral y detestable de la televisión eso nadie lo ha dicho García Luna García lo que sea porque a mí yo soy dueño de una televisora yo soy dueño de ahorita estoy en el micrófono y llega alguien para hacer una cosa así y sobre mi cadáver que no se lo presto coño claro tuvo preeminencia el montaje televisivo por eso pero lo que no se ha dicho Mona Lisa es que si esto fue posible es porque se contó con la complicidad de la televisión porque si una persona con moralidad con ética y con sentido de lo justo de lo propio y de la verdad dirige los noticieros tenga su 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 expreso las cámaras no señor de aquí yo me acuerdo cuando Luis De Llano cuando alguien quería cometer algo así de esa naturaleza dice vamos hostia que sobre mi cadáver vais a pasar y ni madre no les prestó las cámaras yo lo vi entonces cuando por ejemplo para esto te voy a decir lo que tuvo que haber sucedido oiga licenciado el jefe de noticieros me fíjese que ya agarramos a la francesa y agarramos a su novio oiga tal y tal y tal y tal y tal y tal así voy a mandar cámaras no pues ya están en la cárcel como pues oiga no nos avisaron pues donde fue el operativo pues fue el cerro del carbón hombre o allá por la avenida de Tlalpan o ahí fue en una casa de Tulancingo chin pero me hubieran avisado yo hubiera mandado la unidad Cuauhtémoc Huitláhuac o la unidad X pues ahí tengo ahí están las cámaras que había a no ser que oiga y que no pues es que mañana los vamos a llevar para que reconozcan oiga por qué no le mando las cámaras y de una vez hacemos como que como que los vamos a capturar pues sí se puede ahí está todo el lugar está igualito oiga pues entonces mañana yo le mando al señor Marco Antonio Flota que hace muy bonito los scripts ah bueno que haga un script que haga un guión se lo damos y al llegar filmamos y le vamos poniendo son las 10 de la mañana y el locutor que dice son las 10 de la mañana estamos llegando aquí vamos a ver qué encontramos y tal y tal y tal como si no fuera cierto entonces nos guardamos la noticia para mañana si nos guardamos la noticia para mañana esto no pudo haberse hecho solo por voluntad de García Luna ni por el comandante que llevó el pelotón esto se hizo porque la televisión quiso son las 11 mi querida Mona Lisa y en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes pues esa eficiencia de las autoridades prefieren la televisión que la justicia pues caramba bueno pues nos despedimos vamos a darles las gracias como siempre a las personas que tan gentilmente nos retransmiten radioalanuevarepublica punto org notipoemos punto com radioamlo tv alcalorpolitico punto com radiopoderciudadano mx lagaceta punto org ciudadanos punto com openmagazine info jóvenesconorona punto org la revoltosa df blogspot punto com la fatria es primero blogspot punto com bayronbarranco punto com telenoticias punto com mx el santuario punto org y más allá de nuestras fronteras a red puente sur a en venezuela la radio del sur con sus ocho estaciones 92.5 fm santa t en santa tereza en táchira en uruguay 105.3 fm en del carmen montevideo radio amanecer 92.7 fm con su red de siete radios en ecuador un saludo a radio superca el carrusel la prensa el telégrafo en honduras el 1015 am en este radio huacho en tegusigalpa radio daniel bilietico responsables del pueblo punto rg pues a todos les agradecemos y nos escuchamos mañana hasta mañana mucho gusto gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo